Una vez más, es viernes y el día de hoy en Región 760 te vamos a presentar tres películas mexicanas que reflejan las injusticias y abusos de poder. Yo soy Fénix Figueroa, que las de con nosotros. La primera película de la que te vamos a hablar es El Tigre de Santa Julia, la película estrenada en el año 2002, dirigida por Alejandro Ramboa y protagonizada por Miguel Rodarte, Irán Castillo y Fernando Luján, entre otros. La película nos relata la historia de José de Jesús Negrete Medina, un joven que pasa de ser soldado del ejército de calles a ser un bandolero y justiciero en beneficio del pueblo. La película fue nominada a varios premios en TV y Ariel ganó otros más por las actuaciones como mejor película e incluso por la mejor secuencia cachonda. ¿Pero por qué deberías de ver esta película? Una de las razones es que tiene una narrativa muy dinámica y entretenida, que te lleva de las escenas de amor a las de lucha, de lo cómico a las injusticias. Además, está basada en una historia real que refleja la realidad y abusos del ejército de finales del siglo XIX. También, no solamente la actuación, sino la escenografía, vestuarios y ambientación son un gran trabajo que seguramente vas a disfrutar. La segunda película es La Ley de Herodes, estrenada en 1999 y dirigida por Luis Estrada, además de protagonizada por Damián Alcázar. La película nos cuenta la historia de un pueblo en el que los gobernantes abusan de su poder para extorsionar a los habitantes. Sin embargo, la mayoría de ellos han terminado linchados. Los gobernantes capitalinos asignan a un nuevo mandatario, que pasa de querer hacer bien las cosas a volverse uno de los más correctos del pueblo. Esta película tiene 11 premios a Riel, 3 premios del Festival de Cine de La Habana, así como premios y nominaciones en otros festivales, como el de Sundance, el de Valladolid y el de Cartagena. Pero los premios no nos dicen nada de la película, y si te la recomendamos, no es por esta razón, sino por el impacto social que tuvo, ya que es una crítica muy directa a los gobiernos y gobernantes del Partido Revolucionario Institucional, que justamente intentó retrasar sin éxito el estreno de la película, ya que se encontraban en épocas de campaña electoral. Otra de las razones por las que te la recomendamos es que esta película influyó mucho en los votantes del año 2000, mismo año en el que el PRI perdió la presidencia por primera vez después de muchos años en la historia. Además, esta película tiene un corte cómico y una gran calidad de actoral que te va a encantar. La última película es La Jaula de Oro, estrenada en 2013 y dirigida por Diego Quemala Díez. Está protagonizada por Karen Martínez, Brandon López, Rodolfo Domínguez y Carlos Chajón. Esta película es una producción méxico-española que nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes guatemaltecos que salen de su país intentando llegar a Estados Unidos para poder conseguir mejores oportunidades de trabajo y de vida. Sin embargo, en el camino se tienen que enfrentar a la cruel realidad. La película ganó varios premios en el Festival Internacional del Cine de Morelia. Tiene nueve premios Ariel y tres premios Fénix, entre muchas otras menciones. Pero la razón por la que deberías de ver esta cinta es porque refleja varias realidades actuales, entre ellas las injusticias y abusos que sufren los migrantes por parte de militares y grupos delictivos en su camino, además de la discriminación de los grupos indígenas del Sur y Centroamérica, incluso entre los indígenas migrantes. La película también busca reflejar el trabajo de apoyo y defensa de los migrantes que ha realizado el padre José Alejandro Solalíne, quien incluso ha recibido amenazas de muerte por su labor. Y por último, una razón más por la que deberías de verla, es que a excepción de los protagonistas, los demás actores no son profesionales y fueron contratados en las localidades en las que se iba grabando. Es decir, que esta película se grabó en escenarios y tiempos reales, de modo que los actores y productores tuvieron que vivir la realidad migrante durante todo el rodaje. Estas fueron las tres películas del día de hoy. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Yo soy Fénix Figueroa y esto fue Región 760.